Guillermo González Macarena y la televisión a color. Guillermo González Camarena, un ingeniero e inventor mexicano, es reconocido como el creador del sistema de televisión a color. Nació el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara, Jalisco. Desde temprana edad, demostró su creatividad al fabricar sus propios juguetes impulsados por electricidad. A los 8 años, construyó su primer radiotransmisor, y a los 12, un radio de aficionado. Su carácter creativo lo acompañó toda su vida y lo convirtió en el pionero e inventor del sistema tritromático secuencial de campos para la televisión a color. En 1939, después de años de arduo trabajo, creó este novedoso sistema basado en tres colores básicos rojo, verde y azul. Patentó el sistema a color en 1940. Posteriormente, consiguió la concesión de un canal propio, el Canal 5, y su empresa se unió a la compañía Telesistema Mexicano. A pesar de las ofertas de inversionistas extranjeros, Guillermo González Camarena rechazó todas, demostrando su amor y compromiso por su gente y su país. Su legado como inventor y su contribución a la televisión a color perduran hasta hoy.